Luego, directo. La llamada de Pichinche Universal en su segunda entrega de Punto Noticias. Cuéntenos cómo está la situación actualmente en la ciudad de Manta, cómo se está manejando esta crisis sanitaria en esta hermosa urbe de la provincia de Manaví. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos y por estar acá en este espacio para hablar sobre ese tema. Es complicado. Todo lo que está sucediendo en el país es complicado y realmente en Manta, en Manaví, empieza a ponerse cada día mucho más difícil por las circunstancias que se han analizado y que ustedes a través de su medio de comunicación siempre lo han mencionado y nosotros lo ratificamos y Manaví aún más. La deficiencia que se tiene en la infraestructura hospitalaria nos está ya pasando. Eso es una realidad. Todo el país tiene que enterarse que en la provincia de Manaví, por ejemplo, el terremoto no se dieron realmente las construcciones hospitalarias adecuadas, no se le dio a la salud la infraestructura adecuada y más bien se le quitó presupuesto y eso nos ha pasado. El día, ya hace uno o dos días salió en la prensa y ya hicieron declaraciones tanto el hospital de Elías de Manta como el de Puerto Avis están saturados con el tema COVID, el hospital Rodríguez Zambrano de Manta igual y igualmente los hospitales de especialidades que tienen adicionalmente algunas camas todavía no están. Pero el estado situacional no es bueno porque la curva aún se mantiene ascendente. Si bien es cierto, ya era el ministro de Salud decía que la curva llegaba a su meseta probablemente en Guayaquil. Las noticias que vienen a través del WhatsApp, de las redes sociales, el día a día abrimos el Facebook, vemos cuánta gente va falleciendo y sabemos las noticias de los periodistas que están haciendo un excelente trabajo de reportaje. Vemos que esa realidad no es acá en Manaví, de esa manera, sino que se mantiene más bien ascendiendo y teniendo aún mayor cantidad de contagios de COVID. Usted sabe que las pruebas PCR están retenidas, hubo un día en donde no hubo contagiados supuestamente, hay gran cantidad de sospechosos de COVID que se ven permanentemente y eso nos tiene mal. Yo quisiera aprovechar este espacio para mostrar nuestra solidaridad con todo el país, con la provincia de Manaví, de la cual nosotros estamos luchando aquí viviendo, diariamente con las personas que ya han perdido sus seres queridos. Esa es nuestra realidad actualmente, licenciada Espinoza. Alexis, ¿en qué sectores de la ciudad de Manta se están generando más contagios? Había información que circulaba en redes sociales que hay fábricas en las que sus empleados están contagiados. Hay que recordar que Manta es sin duda una ciudad muy comercial, con industria atunera, pesquera. ¿Dónde se están concentrando más estos contagios y qué respuesta han tenido las autoridades ante esta falta de pruebas? Que no solo es en Manta, es a nivel nacional, no se están haciendo pruebas suficientes. Por lo tanto, las cifras que se manejan no son del todo, de contagiados me refiero, no son del todo fiables. No son del todo fiables, así es. Entonces, nosotros en Manta tenemos, existen dos líneas de contagio muy fuertes. La primera, que es la del equipo de salud, que fue eminentemente golpeada de inicio con la deficiencia de materiales y equipos de salud. Enfermeras, médicos, cayeron con fallecimientos, con enfermedades frecuentemente. La segunda, que es la que se vio latente, y ustedes lo vieron en las redes sociales, es el sector de las fábricas, las plantas procesadoras de alimentos pesqueros, que tenemos en Manta. En donde más o menos 25 mil trabajadores, entre Manta, Montecristo y Jaramillo, se trasladan diariamente para producir, para trabajar y elaborar en las plantas. Y donde se vio también la mayor preocupación, y sigue siendo latente, ya que diariamente ellos tienen que trasladarse a los sitios de su trabajo. Y en los sitios de su trabajo, obviamente, están concentrados y agrupadas las personas. Y eso trae consecuencias que ha habido ya fallecimientos de los obreros, no solo los obreros, a nivel ejecutivo. Ha habido personas que ya han perdido la vida y hay, obviamente, bastantes contagiados. Desde ese punto de vista, un grupo de personas acá en Manta, tomamos una iniciativa como grupo ciudadano de reunirnos, de reunirnos y conversar de qué forma podemos aportar desde la sociedad para poder hacer entender a las empresas pesqueras que este es un momento totalmente extraordinario, que tienen que asomarse medidas de bioseguridad, mucho más allá de las acostumbradas normalmente, y que se tiene que invertir en la salud, en la salud de la gente, por encima del tema del costo económico que esto representa. Es decir, en este momento sí cabe esa premisa, la vida antes que la economía, porque sin vida no hay economía. Y logramos, de alguna manera, un grupo que nació de un club de lectura, que se llama el club del cual pertenezco, un amigo, Carlo Magno Solórzano y Vladimir Zambrano, dijeron, bueno, vamos a hacer un documento. E hicimos un documento dirigido al alcalde, se elaboró este documento y se lograron las firmas de muchas instituciones, la universidad, por ejemplo, colegios de médicos, colegios de abogados, los sectores agroindustriales, para hacer una llamada de atención al GAT cantonal que se tiene que intervenir, se tiene que intervenir de una forma diferente, dándole un sustento técnico-científico a las decisiones que se tienen que tomar en cuanto a las enfermedades que se presentan en cuanto al COVID dentro de las fábricas, que ya se presentaron, que ya se están presentando, pero que no en todas las fábricas, en casi ninguna, se están haciendo pruebas respectivas, que probablemente el ejercicio de hacer estos TECs sean lo más importante para hacer los cercos epidemiológicos y así colaborar la industria, la industria colaborar con sus empleados, con los consumidores que son los que van a llevarse el alimento a la boca teniendo los obreros, los empleados dentro de la cadena alimenticia en buen estado de salud y con la comunidad, porque si se infectan los obreros, se infectan los que están haciendo el procesamiento, pues se infectan las familias. Entonces era necesario ese tema y se entregó un documento al COE cantonal para su aprobación para una mesa técnica sustentándose en el manual del COE nacional. A eso iba Alexis. A eso iba Alexis. El COE nacional ha dado varias disposiciones que son de cumplimiento por parte de los GATS. En ese sentido, el alcalde ha dispuesto a la creación de mesas técnicas. ¿Estas mesas técnicas en realidad son mesas técnicas o son mesas políticas? Bueno, en realidad en Manta son mesas políticas porque se creó una especie de gestión entre los empresarios y el municipio. Empresarios y municipios crearon esas mesas, pero no se aplicó el manual del COE, que es donde se necesitan las mesas técnicas realmente que estén fortalecidas, donde esté el gobierno, la institucional que ya esté establecida, cuerpo bombero, etc., y se trabaje organizadamente. Se dio un empuje a ese tema. Esta mesa 5 tiene delegados, como yo he dicho, de la subsecretaría de Pesca, delegados de la universidad, delegados de los diferentes colegios y núcleos mesos para poder implementar y tomar decisiones referentes a este ángulo de impacto que es las fábricas y el sector industrial en Manta. Ahí está el escenario actualmente. Hace uno o dos días se aceptó ya la carta como válida, pero realmente las decisiones no, porque se incluyeron concejales que son cercanos al alcalde, que tal posiblemente sigan las recetas de la alcaldía, pero no realmente otro tipo de personas que tengan una visión técnico-científica y también de otra política, porque debe haber peticiones, tipo de políticas favorables a la población, que estén incluidas. Porque realmente, si yo reúno solamente a quienes ven la emergencia desde el ángulo de la economía y el impacto en las empresas, a lo mejor la decisión no sea la más acertada y tenemos que incluir a los otros sectores. Entonces, eso se ha dado y nos parece muy bien que el Consejo Nacional del municipio haya acogido este tema y de así poder tomar decisiones. Y le digo decisiones que a veces nosotros queremos evitar. Nosotros queremos evitar que la fábrica, por ser una línea importantísima en cuanto a seguridad alimentaria, es la que tiene que dar de comer al Ecuador y a las fábricas de Manta están dando de comer a otros países. No pueden cerrar, pero podemos que invertir. Es mejor invertir ahorita en la salud de sus empleados, en la salud de sus obreros, que mañana por un contagio masivo, como ya ha sucedido inclusive en Estados Unidos, tener que cerrar una fábrica, lo cual no beneficia absolutamente a nadie, porque dejamos de romper la cadena alimenticia, pierde la empresa, perdemos vidas, perdemos todo. Entonces, ese escenario es el que se quiere evitar y se quiere activar desde esa mesa técnica, estimada licenciada. Alexis, ¿cómo están los casos en Manta específicamente? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos decesos se han producido? ¿Cómo se están acatando las medidas de restricción? ¿Hay cumplimiento por parte de la gente? Como usted dice, es una ciudad industrial, hay mucho trabajador allí y se ven en la necesidad, obviamente, de trabajar, porque si no, no tienen para llevar el sustento a sus familias. ¿Cómo se está dando esta situación? ¿Están haciéndose los controles debidos? Cuéntenos, por favor. Le digo algo, el nivel de resiliencia de los mantenses, de los malavistas es fuerte porque vivimos hace cuatro años un 7-8, un terremoto que nos devastó, pero que nos dejó mensajes de poder tratar de sobrevivir y ser un poco más disciplinados, que normalmente la gente, por su manera de ser, a lo mejor no esté disciplinada, pero sí sirvió de algo. Sin embargo, ya a esta altura, la necesidad de alimentarse, el encierro de estar, por ejemplo, viernes y sábado encerrado, produjo el día lunes estampidas en toda la población, lo vimos en Guayaquil, no sé si lo vimos, tal vez algo en Quito, lo vimos en Manta, el que el lunes la gente sale a buscar la comida, sale a cobrar un cheque, a cobrar algo, a buscar el bono, a abastecerse, y vimos muchísima gente todavía circulando, de lo cual esa medida me parece que a nivel nacional tiene que revisarse, porque los lunes y los martes vamos a encontrar represado lo que viernes, sábado y domingo no se consiguió. Y a estas alturas, a estas alturas ya un mes del tema del, o un poco más de un mes, del estado de excepción que estamos, de la cuarentena, realmente la cosa se puede poner más alarmante, con el agravamiento de que la gente tiene que ir, por no haber tenido el dinero electrónico que el anterior gobierno de la Revolución Ciudadana lo sostenía, no haber tenido la posibilidad de tener dinero electrónico para pagar, la gente tiene que cobrar el bono, en los bancos, y se vuelve y se acumula ese tipo. Entonces, en los bancos, en los sitios de alimentación, se concentra la gente, en las fábricas se concentra la gente diariamente, y obviamente también, pues, con mayor razón, el día lunes, los días martes, que son los días en los cuales la gente sale de los sábados y domingos que no se puede circular libremente. Entonces, ese escenario, sí hace que la cifra, y yo lo hablé recién con el anterior coordinador Sondal 4 de salud, le decía, ¿cuál es tu proyección con lo que tenemos? Y con lo que tenemos, la cifra va a ser ascendente, porque le voy a dar una cifra. Apenas hay tres respiradores en el verde y cebollo de Puerto Viejo, y seis en el hospital Rodríguez de San Marcos, todo lleno. Alrededor de 30, si no me equivoco, en el hospital de especialidades, y los hospitales del IES ya saturados. Entonces, mañana, ya los pacientes, hoy veía el caso de un colega suyo, periodista, el redactor, el editor principal del diario El Mercurio de Manta, que pasó un viacrucis y lo rebotó del IES a su casa, y luego volvió a un centro geriátrico que se está improvisando para poder ayudar a la gente, y luego volvió al IES ya con un estado de gravedad tremendo, sin poder ya conseguir campo. Entonces, poniendo de ejemplo lo que pasó del licenciado Solórzano con quien me solidarizo, que ahora está en el IES con un, en unidad de cuidados intensivos, pasó más de una semana y media con tratamientos caseros en su casa, y no teniendo el espacio para poder asistir. Y él teniendo a lo mejor relaciones, amigos, influencias, imagínese usted la ciudadanía como está ahorita, sin tener la posibilidad ya de llegar, simplemente estar regresándose a la casa. El temor más grande es que suceda lo mismo que pasó en Guayaquil. Y esa situación se tiene que precaver por parte de las autoridades. El gobierno central tuvo que haber previsto esto. El gobierno cantonal, nosotros personalmente le insistimos desde que no se cumplía por el Hospital Nuevo de Manta y el vicepresidente Otto Sonny Hoss, el vino el año anterior a ofrecernos un hospital, de crear un consejo cantonal de salud para aplicar política pública, no se lo hizo. Entonces ya, eso ya no se hizo. Sigamos activando, sigamos apoyando, que hagamos las cosas como deben ser, porque la falta de liderazgo de las autoridades en general es evidente. Y realmente el COVID va a pasar una factura y dirá quiénes hicieron bien y quiénes mal. Hablemos de Pichinche, en Pichinche se nota claramente que el alcalde de Quito y su prefecta han tenido la posibilidad de manejar una ciudad de dos millones y medio, casi tres millones del distrito metropolitano y Pichinche entero, de mejor manera cuyo impacto ha sido menor. Sin embargo, el tema continúa, no es que no va a continuar, pero se ha hecho en el tema que ha habido las decisiones claras, contundentes y específicas para tomar. En Guayaquil no vimos eso. En Manta y en Manaví se ve, perdón, se ve tampoco menos eso que estamos tratando de corregir de que se hagan las cosas de la manera como se tienen que hacer. Muchísimas gracias Alexis por su información, por su testimonio, por lo que nos ha compartido durante esta entrevista. Gracias Alexis Miel, miembro del Consejo de Pichinche. Gracias, gracias y que seguimos con solidaridad luchando por todos, que queremos el bienestar para todos y que pronto, pronto saldremos de esto para abrazarnos fuertemente. Eso es la esperanza que no la perdemos. Así es, así tiene que ser, ojalá, si Dios lo permita. Muchas gracias. Gracias Alexis. Conversamos con Alexis Mier, miembro del Consejo Consultivo de la Organización Ciudadanos en Cuarentena desde la Ciudad de Manta. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvamos enseguida con más información en Punto Noticias, segunda emisión. Punto Noticias, un noticiero.